¿Qué es el crecimiento verde? Siguiendo con los temas de fondo de lo que se discutió en el T20, uno de los más sobresalientes, o de los tres pilares, fue el llamado crecimiento verde. Hay algunos que, con que fuera crecimiento del color que fuera, ya estaría contento, pero creo que es una buena tesis la que ha planteado el gobierno de México, de que sea un crecimiento verde, que normalmente se le ve como más caro, es decir, pareciera que para un industrial tener una industria limpia resulta menos eficiente en el mercado o menos susceptible de poder vender sus productos a bajo costo que si fuese verde. Y creo que uno de los grandes hallazgos, entre comillas, porque tampoco es tan nuevo esto, del T20, fue precisamente que se puede ser verde, productivo y que es el futuro, además. Entonces, creo que es una de las tesis más importantes. No sé qué tanto le vayan a recoger los jefes de Estado, porque pareciera que es una cuestión que requiere una visión de mediano y largo plazo y a veces... Y es mucho más etéreo, no es una recomendación de cómo hacerlo, sino que habría que hacerlo. Y ahí lo que discutimos durante la reunión se centró en el tema, primero, definir qué es crecimiento verde. Mucha gente equipara crecimiento verde con el hecho de que no le haga daño al medio ambiente, pero ese no es el tema único, es parte de lo que es crecimiento verde. Crecimiento verde incluye también crear empleos verdes, o sea, empleos productivos que no tengan un efecto neto negativo sobre el entorno en el que se vive. Sí, en términos de emisiones de gases, efecto invernadero, ese tipo de cosas. Así es, eso por una parte. Por otra parte, infraestructura. Muy importante la idea de que se requiere infraestructura, pero se requiere infraestructura verde, es decir, infraestructura que no contamine, infraestructura que tenga la posibilidad de multiplicar dentro de lo que son empleos y otras cosas en la cadena productiva. Es el tema que México puso sobre la mesa. Se relaciona con cambio climático, pero no es solo cambio climático. Es crecimiento y desarrollo sostenible, crecimiento económico y desarrollo económico sostenible, que muchos países como México y China, inclusive, aunque todavía tiene mucho camino por andar, el hecho es de que China ya tiene una política de crecimiento verde muy establecida. Y ya no se hable de los países europeos, de Estados Unidos. La idea aquí es que en esta crisis en la que estamos de muy bajo crecimiento en las economías desarrolladas, hay una tentación muy fácil de que se impulse un crecimiento mayor con una serie de medidas que no necesariamente son sostenibles a largo plazo. Que sean sucios y no sostenibles. Exacto. Entonces, la idea es que esto va muy aparejado con el tema de desarrollo y de desarrollo de crecimiento sostenible. Ahí las recomendaciones fueron básicamente, la más importante creo fue enfatizar que crecimiento verde no implica simplemente solo el tema de medio ambiente, sino que cruza todos los temas de la agenda económica de los países de crecimiento. Subsidios, subsidios, uso de energéticos, racionalización de uso de energéticos, efectos de minería, cambios en el sistema de transporte. Así es. Modernización en sistemas de transporte, en uso de combustibles limpios, etc. Entonces, que no se pensara que esto era un tema exclusivo de temas de medio ambiente, de ministerios de medio ambiente. ¿Y qué sientes que puede salir de la cumbre de los cabos sobre este tema? Digamos, México impulsa muy fuerte, esto ya lo puso sobre la mesa, ya es un tema aceptado, pero razonablemente, ¿qué podemos esperar? ¿Que los jefes de Estado digan, ah, pues está muy bien la idea de México y ahí queda? ¿O que hay algún tipo de, se cree un fondo verde verdaderamente, intercambio de tecnología? Algunos mencionaron eso. No tenemos todos que inventar todo a la vez. Claro. ¿Algún país que tenga más experiencia en materia, por ejemplo, de generación de combustibles o biocombustibles, puede aportar un pool de conocimiento al resto? Eso me pareció muy interesante. No sé si estén dispuestos a compartir conocimientos. No lo sé tampoco, Enrique, y hasta ahora la propuesta mexicana del presidente Calderón, básicamente, de crear un fondo verde para convencer a los países reticentes, reacios, aceptar las disminuciones en la emisión de gases de invernadero y otros temas que se han estado discutiendo en Naciones Unidas, en los foros de cambio climático, hasta ahora no ha tenido mucho éxito. Entonces, yo no sé si... Hay esta visión de casi todos, de que primero lo haga el otro, que pague primero el otro, y así no vamos a llegar a ningún lado. Y Brasil, India, China, todos estos países han dicho, sí, estoy dispuesto a hacerlo, pero no a pagarlo, porque finalmente el daño lo hicieron otros, y entonces que lo paguen los otros. Y los otros dicen que eso no lo pueden pagar y que eso tiene... Es una discusión que ya lleva muchos años. No hemos progresado mucho. La idea de un fondo verde tenía sentido, si es que hubiera tenido receptividad entre los países, parece que no tiene en este momento, en parte porque no hay muchos recursos con que dotar un fondo de esos. Ese fondo tendría que ser de muchos miles, decenas de miles de millones de dólares. Los mismos bonos de carbono están realmente en duda. Están un poco tambaleándose. Entonces, ese tema yo sí lo veo como un tema más enunciativo que operativo en la cumbre de Cabo. Pues aquí quizá el reto diplomático político sería cómo asegurar que tiene seguimiento en algunas otras cumbres, porque de otra suerte... Y también en el proceso de Naciones Unidas, en el proceso que hubo en Cancún, que fue seguido por Durban y que ahora tendrá otra iteración en otro momento. Entonces, ahí, y esto es muy importante porque lo ha enfatizado mucho la canciller mexicana y el gobierno de México, el G20 no es sustituto ni de Naciones Unidas, ni de los organismos especializados, ni de los organismos regionales. Pero sí puede fortalecerlos, sí puede darles voluntad política de resolver temas que hasta ahora no se han resuelto. Y ese es un poco dentro del tercer brazo, si quieres, o el tercer eje de gobernabilidad. Tenemos un sistema internacional disfuncional, no está funcionando, los grandes temas no se están resolviendo. No se ha resuelto el tema de comercio global en la Ronda Doha, no se resuelve el desarme y la no proliferación de armas nucleares, no se resuelven los temas de medio ambiente, de cambio climático. Entonces, yo creo que uno de los... Los mismos financieros de los que estamos hablando. Los financieros, yo creo que uno de los temas que México puso sobre la mesa y tradujo en la convocatoria por primera vez de una reunión de cancilleres del G20, es de que un día la crisis financiera no es que vaya a desaparecer, pero muy posiblemente baje de intensidad y de emergencia. Y entonces, ¿qué va a hacer el G20? Y la idea es ir preparando el terreno y ahí el Think 20, el T20, ha estado muy activo, preparando el terreno con temas que se van a estudiar en las instituciones, en estos centros de pensamiento, para ir preparando camino para que el G20 los aborde una vez que ya haya pasado la crisis financiera. Son temas como, por ejemplo, desarrollo, crecimiento verde, cambio climático, pero también otros que no han estado todavía en la agenda, como es el tema de desarme, como es el tema de crimen transnacional, que es un tema que agobia al mundo entero y obviamente a México más que a muchos otros. El tema del empleo. El tema del empleo, el tema de escasez de ciertos recursos como alimenticios y este otro, que fue otro eje también, el precio, volatilidad en los precios, especulación, subsidios. Entonces, ir preparando el camino para que el G20 subsista, en primer lugar, a ese nivel, se dote de algún tipo de institucionalización para preparar las cumbres. Entonces, nadie quiere un secretariado. Hay mucho temor a dotarlo de burocracia y de, sobre todo existiendo tantas instituciones que pueden hacer el trabajo. Pero sí necesita una especie de directorio, una especie de comité ejecutivo que se vaya reuniendo entre cumbres y que vaya trabajando alguno de estos temas. Y el G20, el G20, se ofrece para hacer mucho del trabajo sustantivo para ir preparando ese camino. Y también, seguimiento de los compromisos ya tomados, porque ese es otro tema. El G20, desde que se reúne a nivel de jefes de Estado, en las seis reuniones que ha tenido hasta ahora en la cumbre, ha hecho muchos compromisos y ha tomado muchas decisiones, algunas de las cuales no se han cumplido. Buena parte de ellas. Buena parte de ellas. Entonces, también, donde se ejerce la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a regresar después de este corte con el último, la gran pata de la gobernabilidad internacional, que es un tema realmente muy importante. Regresamos. La inacabada y por momentos aparentemente inacabable crisis económica mundial amenaza con monopolizar los debates de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 20 a celebrarse los próximos 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur, en México. Y es que para muchos actores convocados, las prioridades hoy por hoy se corresponden más a temas domésticos que a problemáticas globales. Los países desarrollados que integran este grupo están, sobre todo, me refiero a los países de la Unión Europea, están más preocupados ahorita por la situación económica de esa región del mundo que, francamente, por estrechar vínculos con otras regiones del planeta. Otros elementos, como la existencia de divisiones internas claramente definidas en el seno del G20, hacen también difícil que en la próxima cumbre de Los Cabos puedan construirse acuerdos cuyas consecuencias verdaderamente sean de largo alcance. El G20 se encuentra fragmentado. Por un lado, el bloque anglosajón, constituido por Estados Unidos y por Gran Bretaña, que tienen una posición de poca cooperación y de poca posibilidad de ayudar a los europeos. Está el propio bloque europeo, repito, preocupado más por sus problemas económicos internos. Pero también tenemos otro bloque, que es el bloque de los BRICS, que también no está ni en posibilidades económicas de ayudar a Europa. Y, bueno, por otra parte, está en cierta disposición de brindar recursos, pero a través del Fondo Monetario Internacional y no de manera directa. Lo cierto es que, a pesar de que el panorama de cara a la realización de esta cumbre quizá no sea el más diáfano, no deja de ser importante el que los líderes de los países más poderosos del mundo se reúnan para debatir posibles soluciones a los muy numerosos problemas que enfrenta la humanidad. No habría que generar muchas expectativas de esta reunión. Sin embargo, el hecho de que se reúnan los mandatarios de las naciones más importantes del mundo, pues quizá pueda acercar posiciones, limar asperezas o, por lo menos, esperemos, sienten bases para la futura cooperación y estabilidad económica del mundo. Un mundo que en estos momentos tiene que utilizar todas las herramientas a su alcance para atender los muy numerosos y muy graves desafíos que tiene frente a SIC, una de las cuales es, sin duda, el mecanismo de diálogo y cooperación que constituye el Grupo de los 20. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV.